Mary Poppins parece, ¿no? Qué día horrible No, horrible para los que tienen que trabajar hasta ahora Pero si es por estar en la casa, prefiero estar en la casa Amaría el día Hasta el tiempo está durmiendo Exacto, está durmiendo y es el mejor día ¿Sabías cuándo te iba a dar? Gracias Tipo que te manda un mensaje de texto antes de ir a comprar Sí, pero ya voy por allá, no cierra Gracias, nos vemos, feliz noche Disfruta las endorfinas Hablan de un proyecto boicoteado, como te decía Leopoldo López se vuelve heroico para las mismas personas Que saben que es un proyecto que no se realizó, que fue boicoteado Exacto Y cuando él era parte del boicot, del mismo boicot que tuvo matices ligados a Diosdado Cabello y a Maduro La misma gente ahí no, es la que ahora dice pobre Leopoldo, pobre Leopoldo Como si no hubiera tenido participación en la situación actual Claro, o sea La gente no se culturiza La memoria dura muy poquito Sin casarse con ninguno Pero fraccionar la realidad a conveniencia no es hablar de la realidad Gracias por ver el video